En el marco del paro nacional, muchas de las peticiones de los campesinos es el mejoramiento de las vías y atención en salud. Desde la Junta Nacional Agropecuaria nos explican cuáles son los principales inconvenientes de esta población. El Comité Nacional de Paro está luchando para que se revise los tratados de libre comercio que llevamos desde el 2002 trayendo a hoy 16 millones de toneladas de alimentos que se pueden producir en Colombia y que solo causan hambre, desempleo y miseria. No solamente en el campo, en lo rural, sino también en los pueblos que se vienen los hijos de nuestros campesinos a engrosar un cinturón de miseria y de desempleo y de prostitución y de raterismo que se da en estas situaciones. La comunidad campesina ve afectada cada vez más su economía por el aumento de los costos de insumos, fertilizantes y otros productos que son necesarios para continuar con la producción agrícola. Además, esta población busca que no haya tanto intermediario al momento de comercializar. Los fertilizantes, los costos de los insumos agropecuarios hoy están inalcanzables. Es increíble que un bulto de fertilizante de buena calidad le esté costando 134 mil pesos puesto colocado en el pueblo a un productor que lo tiene que llevar por una pésima carretera que el transportador le va a cobrar carísimo por estar mal a la carretera. ¿O no va? Pero tiene que llegar a la casa y ponerse a hierbar el cultivo para luego aplicarlo. Tiene que comprar remesa y pagar mano de obra escasa y cara. Entonces, si el Comité Nacional de Paro está luchando para que haya un control a los costos de producción que es que se lo vende el uno al otro al otro, se lo venden muchas empresas. Cuando llega el productor, llega remascado, llega recarísimo. Las carreteras es otra de las preocupaciones de la comunidad rural que siempre sufre las afectaciones de la ola invernal y el deterioro de las vías por donde sacan sus productos agrícolas. También tenemos un tratamiento muy malo en las vías de las carreteras. Se desnucan nuestros campesinos, los yiperos, se desnucan en esas carreteras. Lo mismo que los buses de escalera. En un invierno, las carreteras estrechas y cargadas de campesinos pueden salir por un rumbón abajo. Eso a nadie le importa. El Comité Nacional de Paro, en estos 30 largos días de paro, estamos enfrentando esas situaciones y queremos hacer unos comités de paro departamental aquí en el centro del Valle del Cauca, en Tuluá, para hablar con los alcaldes y gobernadores de esas situaciones porque no puede ser que llevamos más de 20 años luchando. Ustedes nos conocen, llevamos más de 20 años luchando y no hemos podido. El gremio campesino reconoce que si desde el Gobierno Nacional existieran mejores políticas para el agrocolombiano, ellos no estarían en el paro nacional. De que si hoy tuviéramos una política de Estado que defendiera la producción nacional, no estaríamos en este paro, no estaríamos causándole la molestia que ha tenido la economía porque tampoco estamos de acuerdo con que se acabe la economía, esos bloqueos permanentes de acabar con la poca economía que queda nosotros desde dignidad. No, nosotros queremos unas marchas pacíficas y civilizadas. Ustedes nos conocen, los que nos conocen, saben que nosotros siempre hemos marchado de manera pacífica y civilizada por una mejor patria para nosotros y para nuestros hijos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.